Que arrojamos una tarifa de 23 pesos, eso es falso, no hay tal circunstancia en ese sentido. Y sigue la comisión trabajando como debe ser. ¿Los regidores están en acuerdo, en desacuerdo? ¿Le han manifestado? No hay algo, los regidores están manifestados porque insisto, la misma comisión no ha concluido algún estudio ni mucho menos. Los regidores estaremos y el cabildo general a espera de ver cuál es el comentario, las sugerencias, las opiniones, repito, de una comisión de transporte que por primera vez está trabajando. ¿Ya les dieron fecha para entregarles este... No, no hay fecha. Por otro lado, alcalde, ¿qué opina de que nuevamente se rica en el Congreso del Estado la municipalización de San Felipe, la municipalización en este caso de Palaco, inclusive de San Quintín? Pues está San Quintín, está San Felipe, está Palaco, va a lo que se acumule. Yo lo que quiero decir es que hay que ser muy serios, muy serios en las circunstancias. Hablar de una municipalización implica circunstancias de orden financiera, sociopolíticas, económicas, de muchos, de diferentes aristas que tienen que ver con una gran seriedad. No se puede condenar o poderlo mandar a alguna región del Estado, simplemente por impulso, que se quiera tener en ese sentido. Yo el día de hoy no conozco ningún estudio, ningún documento que hable sobre esas circunstancias y eso preocupa, ¿no? Que se esté hablando ya de dar pasos definitivos cuando no hay una análisis seria. ¿En el caso de San Felipe y de Palaco es viable este tipo de propuestas? Repito, yo no conozco ningún estudio en ese sentido. No puedo hablar sobre las rodillas. Sería irresponsable de mi parte hablar de un sí o no, cuando no hay ni siquiera un estudio que más o menos hable de esas circunstancias. Alcalde, ¿cuándo llegan los camiones de basura que se licitaron y que iban a ser autorizados? Primero, Dios mediante, por abril, más o menos.